Hola, mi nombre es Nora Cerizola y vivo en Lomas de Zamora y hoy les traigo un cuento que se llama La Máquina de los Abrazos. Espero que estén listos para escucharlo. Es de Scott Campbell. Guau, allá voy. Yo soy la Máquina de los Abrazos. Este nene se levantó pensando que era la Máquina de los Abrazos. Soy muy bueno dando abrazos a todos. Los puedo abrazar. Soy el que da los mejores abrazos. Te sentís increíble con mis abrazos porque yo soy la Máquina de los Abrazos. Mis abrazos calman a la gente, levantan el ánimo y los pone contentos. Los hace volverse totalmente locos. Soy la Máquina de los Abrazos. Abrazo todo lo que veo. Todo, ¿eh? Las cosas de la plaza, los árboles. Nadie se puede escapar de mis abrazos. Mis abrazos hacen que la gente se sienta muy bien. Los más grandes se sienten pequeñitos y los pequeñitos, como esta tortuga, se pueden sentir muy grandes. Abrazo todas las cosas. Las blandas, como esta ovejita. Las duras, como esta piedra. Las cosas cuadradas, como el carrito del heladero. Las cosas largas. Todo abrazo. Ay, este nene está triste. Este bebé necesita un abrazo. Abrazo conseguido. No hay nada más lindo que los abrazos. Seguro que a mí no me puedes abrazar porque soy muy grande. No, para nada. Invento la forma de abrazarte. Yo soy la Máquina de los Abrazos. La gente sabe que lo que más me gusta para ser fuerte es comer mucha pizza. Yo como pizza y a la mañana me levanto muy fuerte. Y abrazo todos. Al señor, a la señora, a la señora maestra. Al que corta el pasto, al cartero, al alto, al bajito, al gordo, al flaco. Los abrazo a todos. Y te abrazo a vos también. Ay, a la noche la Máquina de los Abrazos está muy cansada. Ya no puede abrazar más. Pero acá llega la mami para regalarle el mejor de los abrazos a la Máquina de los Abrazos. Y colorín colorado, este cuento ya está terminado. Recibe este fuerte abrazo hasta que nos volvamos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!